Al finalizar, Pancho la mascota de los marineros y Santa Claus divirtieron a todas las personas que asistieron a dicho desfile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Con la edición de René González para TV Deportes, Carla Ornelas. Les deseo una feliz Navidad a todos y un feliz 2012 y esperemos en términos generales que tengamos una prosperidad para todo Ensenada. Gracias y no dejen de ver Aquí te ves.